A ver, voy a decir, voy a decir que, pero, no, pero ahorita, este, hasta las cocientas, no, pero ya, no, yo dije que ya no voy a llegar así, a la casa, porque, la mujer se pone mal y, no tengo que respetarla. ¿Quién va a andar con un motor tan chiquito? Ah, bien entra un motor, bien entra un motor. Ya estoy algo, algo de goma, ¿no? Yo que nunca me fui a poner la pichinga con mi papá. Nos vemos para arriba y quería ir a pisarse una vía, es el cabrón, va. Bueno, todavía no me ha tenido la gran confianza. Ahí está el borde atrás.